Allí está Díaz, centro... Golpe de cabeza, gol, 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 gol Con Narciso, gol... Gol... De Barcelona, su goleador Narciso... Gol... Gol... Del arponero tonero, el centro en el córner Por parte de Damián Díaz, la fórmula de gol Se elevó, se elevó aunque se gana la amarilla Narciso Mina Y la mete de cabeza junto al palo, está venciendo el cuadro tonero, 1 a 0 MLE Y Narciso Mina que hace lo justo, el centro es bueno, a las 5 con 50, al borde Cuando el arquero no sabe si salir o quedarse Pero Narciso que tenía la marca de un jugador del club es por MLE ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!